Música Me dedo campo a dominar un número 10 Dono un pobo en delirio con seu jogo de pez Está un espectáculo en un campo, el artista va inspirado Y un diante, como un lampo entra en la área desmarcado Casi la jugada de equipo, esto es fútbol total Y después el artilheiro sale un gol magistrado La 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 Que era un que nunca soñó Que era un que nunca soñó Se vende, yo pienso que do medio para arriba Tengo un buen equipo O primero equipo es muy difícil llegar Pero bueno, non es fácil confiar Na xente que vende abaixo, xente jove Xa que ando era pequeno En la selección, con Marcar, con Ferrol Xa era moito, e ir a Galega xa O siguiente paso es algo impresionante Que era un que nunca soñó Que era un que nunca soñó